Chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos hoy a un nuevo video tutorial del modo carrera De como funcionan las cosas en el modo carrera, para enseñaros a vosotros mis conocimientos Para expandir mis conocimientos, para ayudaros a mejorar Hoy vamos a hablar sobre los jugadores de la cantera Hice hace unos días un video sobre los cambios de posición en general del modo carrera Y hoy vamos a centrar un poco en los jugadores de la cantera Porque los jugadores de la cantera casi nunca vienen en su posición Pocas veces te vas a encontrar a un jugador de la cantera que venga en su posición ideal Normalmente son jugadores que se adaptan mejor a otras posiciones Y eso es lo que vamos a ver hoy Vamos a verlo dentro del juego y con mi web de confianza, SoFIFA Como hicimos con el de los cambios de posición Veremos dentro del juego como identificar los cambios de posición Que es algo parecido a lo que ya vimos Y vamos a conocer una nueva forma de ver la mejor medida de los jugadores Porque evidentemente cuando quieres buscar la mejor posición de Eden Hazard Buscas a Eden Hazard en SoFIFA y directamente te aparece Pero los jugadores de la cantera no son jugadores reales No son jugadores que tú busques y te aparece, no Tienes que crearlos Y vamos a ver cómo Para empezar, estamos aquí en el modo carrera de Real Madrid Para usarlo un poquito como base Y vamos a ver varios jugadores Vamos a ver un total de 5 jugadores Y cómo identificar sus posiciones Tenemos por ejemplo a Fabio Moraes 69 y media Nos venimos al cambio de posición Y como ya expliqué, con los jugadores reales Esto es tan simple Cómo venirse aquí Y ponerse a mirar las posiciones del jugador Ponerse a mirar las posiciones del jugador Y donde mejor encaje Donde menos se necesite el cambio de posición Pues será su posición ideal En este caso tenemos a Fabio Moraes Vamos a ir viendo 156 semanas, 134 No, no, no Es evidente que no 21 semanas, bueno Puede ser una posición secundaria En la que funcione bien Pero no es su principal 21 semanas es un cambio demasiado largo No venimos a este 21 semanas Es lo mismo, ¿no? Medio derecho que medio izquierdo Después traigo por aquí 56 semanas, ¿no? Y extremo tarda dos semanas Pues hombre, pues es un jugador este Que como mínimo Va a ser tan buen extremo Como media punta Ahora aquí Ya entra Pues, o bien El decidir tú En qué posición lo pones a jugar O por ejemplo Podríamos cambiarlo a extremo Si sube de media al subir a extremo Pues entonces es mejor extremo Si se mantiene con la misma media Siendo extremo Pues entonces ya eliges tú En qué posición quieres utilizar al jugador Por ejemplo Este Fabio Moraes ahora mismo Que tiene 68 de velocidad Y 74 de aceleración Pues hombre Quizá no es lo mejor Ponerlo de extremo Y te conviene más Desarrollarlo como media punta Porque esta es otra Puede que un jugador Tenga una posición ideal En este momento Pero es que tiene 18 años Si tú te pones a entrenarlo Como defensa Va a acabar siendo defensa Va a mantener Sus atributos ofensivos Que tiene Pero si tú te pones a entrenarlo Como defensa Este jugador va a acabar de defensa Si tú quieres que este jugador Sea defensa Va a ser defensa Con un jugador real Es más difícil A no ser que sea uno joven Es bastante más difícil Pero con uno de la cantera Si tú quieres que este tío Sea defensa Va a ser defensa Si quieres que sea carrilero Va a ser carrilero Y si quieres que sea delante O centro Va a ser delante O centro Esto Es algo que no ocurre Con los jugadores reales O no ocurre con los jugadores A partir de No sé A partir de 23 24 años Porque ya Digamos que tienen Bastante más definida Su posición Pero con Fabio Morales Es que lo puedes poner En la posición que te dé la gana Eso sí Su posición y gana en este momento Es o media punta O extremo ¿Dónde podemos identificar Cuál es su mejor posición? Pues aparte de cambiarle La posición Y comprobarlo Si lo cambio a extremo Y sube de media Pues es mejor extremo Si lo pongo de extremo Lo devuelvo a la media punta Y tiene más media A media punta Pues media punta Si tiene la misma media Cambias como cambias de posición Pues entonces Lo pones en la posición Que a ti mejor te convenga ¿Cómo vamos a identificar Cuál es la mejor posición Del jugador? En Show FIFA Bueno chicos Antes de ver La mejor posición De este primer jugador ¿Cómo se utiliza La calculadora de Show FIFA? Muy fácil Esta es la página principal De Show FIFA Showfifa.com Le dais aquí a Calculator Y os abre aquí la calculadora ¿Qué hay que introducir En la calculadora? Pues evidentemente Las estadísticas del jugador Si entráis al plan de desarrollo O desde dirección del equipo Donde sea Podéis ver todas las estadísticas Aquí es Saniguel No sé si se puede poner en español ¿Se puede poner en español? Sí mira Se puede poner en español Pues mira Pues lo ponéis en español Si os apetece Y ya está ¿Qué hacéis? Pues metéis aquí Las estadísticas Todas las estadísticas Del jugador Y con esto Os va a sacar La mejor posición De... Sobre el campo ¿No? Aquí tenéis todas las posiciones Que hay Y lo dicho Te va a sacar La mejor posición posible Para ese jugador El primer ejemplo Que hoy hemos visto Es el de Fabio Moraes Que estaba como media punta Que tenía 69 de media Y como vemos aquí Pues está en la posición ideal Puede ocurrir Hay veces que están En la posición ideal Hay otras veces En las que no Y tendrás que buscar Su mejor posición Tu posición ideal La de media punta Si no me equivoco Era un jugador Que en dos semanas Cambiaba a extremo Pues el cambio a extremo Es un cambio a peor Es un cambio Que hace rápido Que hace natural En el que solo tarda Dos semanas Pero es un cambio a peor Es mejor MCO Que extremo El segundo ejemplo Que vamos a ver Ignacio Alonso 62 de media En principio Delantero centro También Bueno Tenéis ahí Una Un resumen De la media De las estadísticas Del jugador En cada En cada atributo ¿No? Ritmo, tiro, pase Regate, defensa y físico Y andate por eso También puedes identificar La posición del jugador Si tiene 30 en defensa Y tiene 64 de tiro Pues lo normal Que sea delantero centro ¿Vale? Y si además Tiene 60 en regates Pues igual es incluso Mejor extremo que delantero No lo sé Pero mira Te vienes aquí A los cambios de posición Y miras ¿Dónde tiene un cambio De posición Bajo? En ninguna posición Pues este tío Lo más probable Es muy 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 probable Que esté en su posición ideal Y que su posición ideal Sea la delantero centro De todas formas También lo podemos Comprobar en su FIFA Para asegurarnos Ignacio Alonso Chicos Lo estábamos viendo antes 62 de media Tenía como delantero centro Y es su posición ideal De hecho Por atributos Es un jugador De 64 de media Aunque el juego No se esté poniendo ahí 62 Por sus atributos Es un jugador De 64 de media Así que no solo está En su mejor posición Y lo que encima Es mejor jugador De lo que el juego De momento Nos está diciendo Sobre él Como veis Bueno pues de media punta Tiene 60 Segundo delantero También 60 Extremo de 60 Pero su posición ideal Es la de delantero centro Otro ejemplo más En este caso Un lateral izquierdo Dennis Silva Si miramos los atributos Bueno tiene 65 en ritmo Y después tiene 50 y pico En pase 50 y pico recate 50 y pico También en defensa Parece que va a ir por ahí Por el lateral Carrilero Medio centro defensivo Si nos fijamos Ahora mismo Esta del lateral izquierdo Tarda 2 semanas a carrilero 2 semanas a lateral derecho 4 semanas a central 4 semanas Yo lo daría también Como una buena posibilidad Como una buena posición De hecho ahora mismo Este jugador Lo estoy entrenando Para ser carrilero Para subirle a filigranas 70 semanas 8 semanas Para ser medio centro defensivo Ya lo decía Que medio centro defensivo Si no como principal Con una posición secundaria Si podía estar bien Y bueno pues ahí están Las posiciones de este jugador Parece que es un jugador Que bien carrilero Bien lateral Incluso como defensa central Como medio centro defensivo Podría tener sus opciones Como he repetido con las anteriores En South FIFA Metiendo las estadísticas del jugador Ves cuál es la mejor 100% Nos vamos a otro caso Jugador Denis Silva Lateral izquierdo Lo teníamos puesto Entrenando a carrilero Además Pues si os fijáis aquí El lateral izquierdo O lateral derecho Veis que Es independiente de la banda Tiene 63 y media O debería tener 63 y media En esa posición Y es su mejor posición A priori Está bien posicionado Este jugador Como carrilero Es casi tan bueno Como lateral Y como central también Incluso como medio centro defensivo Que yo decía Por las estadísticas que tenía Que podía adaptarse al medio centro defensivo Aquí lo vemos claro También puede adaptarse al medio centro defensivo En grosso es su mejor posición Pero sí como una posición secundaria En la que puede rendir realmente bien Ya en posiciones ofensivas Veis que pierde bastante De su calidad Otro ejemplo más Breno Ribeiro Medio centro defensivo Medio centro defensivo Suelen tender A cambiar la defensa central Pero en este caso Este medio centro defensivo No es un buen medio centro defensivo No tiene buena defensa No tiene buen físico Tiene buen tiro A lo que es un medio centro defensivo Tiene mucho regate Y tiene pase Y tiene pase Es que este tío No es medio centro defensivo Es que es evidente Es que se ve A simple vista ¿No? Lateral Cuatro semanas Bueno Podría ser una buena posición La de lateral Como carrilero tarda 10 Como medio derecho tarda 10 Nueve semanas Para ser medio centro Está bastante bien eso Media punta Otras 10 semanas 10 semanas 10 semanas 10 semanas Cuando veis que tarda lo mismo Cuando veis que tarda lo mismo Para muchas posiciones diferentes Es que este jugador Está completamente indefinido Este jugador No está claro lo que es Realmente este jugador Lo puedes coger y entrenarlo En lo que te dé la gana Habrá una Donde seguramente Por los atributos que tiene ahora mismo Sea un poquito mejor Pero cuando tiene tanta indefinición Cuando tarda lo mismo En cambiar a delantero Que a medio centro Este jugador Es que no se sabe lo que es Es que no se sabe lo que es Así que realmente es un jugador este Adaptable A cualquier posición que te apetezca Pero evidentemente Tendrá mejores atributos Para una posición determinada Y lo vemos Caso muy curioso este De Breno Ribeiro 51 de media Medio centro defensivo Y os he dicho Por las estadísticas Se ve claro que no es medio centro defensivo Y lo vemos aquí En las estadísticas Y no es medio centro defensivo De medio centro defensivo Tiene 51 de media Y es un jugador Que podría tener hasta 66 Como media punta Es que es un cambio Clarísimo Y es un jugador Que como decía Estaba un poco ahí perdido Con las estadísticas Y tal Pero mira Es que de media punta Tiene 66 Es que sube 15 puntos de media Después como medio derecho Tiene 65 Que también está muy bien Y como extremo tiene 64 Entre esas posiciones Es donde claramente Se tiene que mover este jugador De momento destacando Evidentemente La posición de media punta Muy por encima De la posición que tiene en este momento Que es la de medio centro defensivo Esto te puede hacer Que oye Que de repente Un jugador De la cantera Que te parezca que es medio malo Con 51 de media Le cambias la posición Te sube 15 puntos Se pone 66 Y a poco que tenga Buen potencial Pues hombre Ya es un jugador utilizable Y al que poder darle Una oportunidad en el primer equipo Y para terminar El último ejemplo Francisco Castro Segundo Delantero Este jugador Pues también está indefinido Como el anterior Pero este a la baja Porque tiene atributos de mierda Como estáis viendo 43 en tiro 48 en regate 39 en base 43 en defensa Ritmo y físico Van un poco independientes En la posición realmente Tiro, pase, regate y defensa Son las que definen La posición del jugador Ritmo y físico Bueno pues Están ahí para sumar Pero No No influyen en la posición Bueno este jugador ¿Qué? ¿A dónde lo cambiamos? 8 semanas cargillero 8 semanas lateral 8 semanas central 8 semanas lateral ¿Veis? 8 semanas 8 semanas Hombre por ejemplo Medio centro no va a ser Porque tarda 33 Pero veis que hay muchas posiciones Que tarda 8 semanas 23 también para MCO Pues no 2 semanas 2 semanas 2 semanas Parece que su mejor posición Es la delantero centro Pero tarda 2 semanas Al delantero Y 8 a defensa central Este jugador Este jugador No está definido En su posición Y como decía antes Es un jugador Que puedes adaptar Prácticamente a la posición Que te apetezca Como con el caso anterior Habrá una posición Donde sea mejor que en otra Pero Cuando está tan indefinido Puede ir a cualquiera Vamos a ver También en South FIFA Para la calculadora Que no falla La mejor posición De Francisco Castro Y para terminar Tenemos el caso De Francisco Castro Segundo delantero Veíamos que era Que tenía Creo que son 50 de media O algo así Tenía de segundo delantero La valoración real Como segundo delantero Es 48 Aunque en el juego Te estoy poniendo 50 Y Vemos que era un jugador Que no tenía las estadísticas Definidas en nada De hecho si veis aquí Las estadísticas Todas en rojo Muchas estadísticas en rojo Porque es bastante malo Es bastante malo en este momento Y es un jugador Que podemos adaptar Casi a cualquier posición Su mejor posición La de defensa central Y es un segundo delantero No es la primera vez Que ocurre El año pasado también pasaba Que los segundos delanteros A veces Cambiaban al central No sé por qué Es casi tan bueno De central Como de delantero centro Pero no para jugar En posiciones del centro del campo ¿Por qué? No lo sé Son cosas raras, ¿no? Pero si fijáis No hay mucha diferencia Entre su mejor posición Y la peor La mejor posición Defensa central 53 La peor Medio 146 Solo hay 7 puntos de diferencia Que si te pones a mirar Otro tipo de jugadores De hecho Los jugadores que estábamos Comprobando antes Este por ejemplo Pasa de 66 a 44 Son 22 puntos de diferencia Este pasa de 62 63 máximo A 50 Aquí hay 13 de diferencia Bastante Aquí tenemos De 64 a 41 Mucha diferencia De 69 a 41 Veis que hay mucha diferencia Entre estos jugadores Y en cambio Tenemos A este Francisco Castro Que es segundo delantero Que tiene malos atributos En todo Y que eso hace Que podamos adaptar La posición que queramos Es un poquito mejor central Que medio centro 7 puntos Sí, 7 puntos es Es una diferencia Pero ya hemos visto Con otros jugadores Que la diferencia es Bastante Bastante superior Y al final Si tú acabas entrenando Al jugador Como medio centro Pues irá ganando Atributos en medio centro Y cada vez Será mejor medio centro Y lo que irá haciendo Es reducir esa distancia Entre lo bueno Que puede ser central Y lo bueno Que es entre medio centro Básicamente es esto Al final Los cambios de posición Es que un jugador Empiece a entrenar atributos Para adaptarse mejor A otra posición No es más que eso Y con los de la cantera Que son jóvenes Que tienen mucho margen De progresión Puedes adaptarlos Casi a la posición Que quieras Para terminar O no sé Como resumen Todo esto Pues es que es parecido A lo de los jugadores reales Pero bueno Tienes la opción De utilizar esta calculadora Donde metes los atributos Y directamente te va a dar la posición Esto se puede usar Con jugadores reales Tú aquí puedes Poner las estadísticas De un jugador real Y te va a sacar también La tabla Por ejemplo Imaginamos que Estamos en la tercera temporada Hombre Pues en la tercera temporada Los jugadores no tienen Los mismos atributos Que en la primera A lo mejor En la primera temporada Alexander Arnold Es mejor medio centro Que lateral Pero en la tercera temporada Nos están entrenando bien De lateral Y llega al punto En el que ya es igual De bueno de lateral Que de medio centro Puede ocurrir eso Así que es una Herramienta esta Que puedes utilizar Con la cantera Y con jugadores reales Que ya no tengan Los atributos Del inicio Del modo carrera Y yo no tengo Creo Mucho más que comentar ¿Queríais un Tutorial así De los de la cantera? Bueno pues Os lo he enseñado un poco Hay otro método Que evidentemente Es el método que vimos En el anterior vídeo De cambios de posición Que es el de Subir al jugador Al primer equipo Y lo vas moviendo Por el once Es otra opción Evidentemente Pero bueno Yo lo he querido Centrar en la cantera Sin que los jugadores Estuviesen en el primer equipo Una vez el jugador Lo subes al primer equipo Pues puedes hacer eso Lo podres en el once Lo vas moviendo Por el once En las diferentes posiciones Y ves donde encaja mejor Y donde pierde Menos puntos O donde gana más Puntos De valoración Chicos No hay mucho más que comentar Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Dejadme más tutoriales Más cosas que queráis ver Yo tengo por ahí una lista Pero si dejáis más ideas Pues las iré haciendo Las iré trayendo Y os iré No sé Mostrando mis conocimientos En el modo carrera Tío Que por eso estamos aquí Para disfrutar Para pasarlo bien Chicos Adiós Chau Chau